Una noche más Diciendo que el primer pregón cancionero De la República Argentina Vuelve, vuelve, vuelve a cantar, amigos En estos lindos lugares En donde cae el piguelo Y a la fuerza y con anhelo Sale el jinete González Y estoy agobrando para el que no me doy el palo, muchachos No me doy el palo Acelerar, decimos A la tarde, señores Y se sentaron a la de hoy Cinco pedazos No lo mueven No estoy así, señores No estoy así, ni en el pie Estatando al lado de mi pueblo ¿Eh? 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 Ahí estamos, señores Mire cómo salió Voy buscando el hombre La gente gorila Más amistosa Que tiene los rodos de esquina de hadas Arrancó 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 ¡Esto! Al tiempo de la rociada, hay una luz de pincera El tiempo de la salvada, cantando con la sotera Con la chacadera, borra, que moran todas las penas ¡Ale, sí! ¡Ale, sí! ¡Pantienes lloronan, eros pesadoras! ¡Esto es el baile, no llegan los bravonas! ¡Incioneza, baile, tradición del paro! ¡Esto es el reino, costumbre del santo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!